El momento de saber qué nos va a pasar, de preguntar a los astros qué nos va a pasar, porque me enteré que resulta que Júpiter entra a Géminis y así, sí, Júpiter y empieza el año Géminiano. ¿Pero sabés lo que significa que entre a este...? ¿Géminis? ¿Géminis? No tengo la menor idea. Bueno, pero por suerte... ¡Caro José, Calobal, sí! ¡Ay, me los adoro! Son una cosa maravillosa. Me encanta porque tú le preguntás, no, le preguntás a Caro, contame, ¿de qué vamos a hablar Júpiter entra a Géminis? ¿Y vos cómo hiciéndole? ¡Qué macana! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Es bueno, es malo? Es buenísimo, porque Júpiter es el gran expansor. Atención, es algo que... ¿Y vos está Mercurio en la vuelta? El compañero... ¿Y no está Mercurio? Mercurio está divino, déjalo quieto, Mercurio está divino. No anda retrogradeando por ahí. No. Esta es una semana particular, ¿sabes? Es una semana que viene como con mucho movimiento, un poco intensa. En el día de ayer tuvimos la entrada del Sol en el signo de Géminis, por lo tanto inauguramos esta temporada geminiana, están todos los geminianos, comienzan a cumplir años, así que atención, tenemos el cumpleaños de Gardo dentro de poquito. ¿Cuánto dura esto hasta el siguiente signo? Sí, hasta el 20 de junio más o menos, 2021. Y está bárbaro, porque lo que nos propone cada signo son cosas distintas. A ver, Géminis es el signo de la comunicación, del movimiento, del estudiante. Si vos tenés, a ver, cualquier joven que me esté escuchando, si vos tenés que estudiar algo, dar una materia, es el momento para estudiar. ¿Por qué? Porque estás muy despierto a nivel mental. Estamos despiertos. Es el intelecto, la movilidad. Buenabilidad, buenísimo para juntarse con amigos, o sea, es como, es la dualidad. Sí. Claro. Lo que nos pide esta temporada geminiana es capacidad de adaptación, ¿no? Porque ellos son muy duales, ellos se adaptan absolutamente todo, ¿no? Mirá. Es una temporada que arranca lindo, que viene bien, Mercurio está directo. Y tenemos algo puntual. Este no es un año cualquiera para los geminianos, es un año especial. ¿Por qué eso? Porque es su año. Ah. Ah. La entrada del señor Júpiter, el gran benéfico, él demora 12 años en dar la vuelta al Zodíaco. Está un año en cada signo. Pero es el año de Géminis por eso, porque entra Júpiter. Exacto, porque entra Júpiter. Es el año donde Júpiter transita por este signo. Hasta dentro de 12 años no lo vamos a tener. ¿Y qué le da Júpiter al signo? Y bueno, le da como la varita mágica, ¿no? Ese es el gran benéfico y que lo expande absolutamente todo. Entonces, todas las cualidades geminianas del signo de Géminis son las que vamos a ver arriba de la mesa durante todo el año. A ver, posiblemente, el otro día lo hablaba con una persona, le digo, posiblemente se dé a conocer una nueva red social, porque estamos hablando de que Géminis es social totalmente. Ah, mira, una nueva red social. Puede un nuevo canal de comunicación. Es como, todo lo que tiene que ver con la comunicación está muy bien aspectado. O sea, que chicos, ustedes que son comunicadores, Roque es comunicadora. O sea, que aplica también, siempre decimos a todo. Claro. Claro, no sé, a ver, por ejemplo, a cáncer. Hay algo importante. Todos, absolutamente todos, tenemos a Géminis en un lugar de nuestra carta. Todos tenemos la energía Géminiana. Pero, perdón, Caro, potencia lo bueno y potencia lo malo también. Por supuesto. Dejeme todo, las características del signo. A ver, una de las cosas que puede suceder, que de repente no es tan benéfico, es que se hable de más. Ah, claro, como los habladores. Se hable de más, exacto. No, te puede suceder. Ah, pero siempre mirando al lado positivo. Y sobre todas las cosas, eso de, bueno, qué es lo que este signo me viene a proponer. Voy a tomar las mejores cualidades para poder trabajar con esa energía. Cuando hablo de trabajar con esa energía es, si yo sé que tengo a Géminis en la casa 3. La casa 3 es la casa de Géminis. ¿Por qué? Porque es el tercer signo del Zodíaco. Bien. Y es el primero de aire, ¿verdad? De los elementos. Entonces, el tercer signo. Si yo tengo todo en Géminis, en la casa 3, entonces la comunicación va a estar re bien aspectada para mí. Entonces me voy a dedicar a comunicar. Tengo un emprendimiento, bien. Se puede sacar a ver dónde está tu Géminis. Sí, por supuesto que se puede sacar. O sea, en internet hay muchas páginas. Hay una española que yo utilizo mucho, que es como, da bastante acertado, digamos. Claro, resulta. Y sabiendo dónde yo tengo a Géminis gobernando, sé a qué es aquello que yo tengo que comunicar. Si yo tengo a Géminis en un lugar que tiene que ver con mi familia, evidentemente las conversaciones se van a dar en el entorno familiar. Los viajes van a ser con la familia. Esos viajes cortos. Evidentemente hay que saber dónde vacanza. Claro, no, 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 no quiero preguntar eso. ¿Y con qué? Eso hay, mira, ahora que me decís eso y que acá va a ser con cáncer, se me ocurre. No, pero te iba a preguntar, o sea, que en el resto de los signos lo que hace es potenciar. Tú dices que todos tenemos un Géminis por ahí. Todos tenemos a Géminis gobernando en la casa. ¿Qué potencia eso de Géminis que tenés, digamos? Exacto. Esto es hermoso, es maravilloso. Hay que aprovecharlo, claro, y saberlo. Para todos los signos. Exacto, para todos los signos. Es muy lindo, realmente es muy lindo. Ay, que es este sábado, ¿no? Este sábado ingresa este Júpiter y inaugura. Sí, Miguel está este sábado en la Asociación Cristiana. A ver, ayer entró, sí, por favor, Arispe, nueve de la noche, los sábados en la CJ. En la Asociación Cristiana, por supuesto, en la calle Colonia, entrás por el ticket. Exacto, yo estoy ahí. ¿Cómo no? Será un placer. Claro, vamos a ir. Dice que está muy bien el compañero. Muy divertido, por favor. Como dicen, este está muy bien el compañero. ¿Y cómo le afecta el signo de él? A ver, al signo de él, él es Virgo. Y a vos te afecta muy bien la temporada. Este año va a ser un año de destaque. Eso lo hablamos la vez pasada. De destaque a nivel profesional, ¿no? O sea. Bueno, lo está haciendo. Exactamente. Ya llegamos a la mitad de la semana 21 casi. Pero hay algo bueno, hay otra cosita que pasa en esta semana, que va a pasar el día jueves. Es que tenemos una luna llena en Sagitario. Y Sagitario es el opuesto complementario de Géminis. Todos tenemos un signo opuesto y complementario. Es el signo al que está enfrente. Entonces, para vos también, es como un trabajo, vamos a decir que él es virginiano, el año geminiano para vos, la temporada geminiana, es buenísima. Porque habla de la parte laboral. Habla de eso de destacarme en mi labor. Es como el momento de demostrarte, demostrarle a tus jefes qué es lo que haces. Bueno, bueno. Ah, es como... Acá estoy. Exacto, estoy acá, mírenme. Hola, soy Miguel. Hola, soy Miguel. ¿Me estarán mirando? Y esta lunita, que vamos a tener la luna llena, Sagitariana, para vos habla de tu hogar y habla de la familia. Entonces, ahí voy a ir al lado de la luna. Luna, el día jueves, la luna Sagitariana, opuesto complementario de Géminis. Es una luna que habla de mi fe, habla de tener fe, y habla de animarme a expandir mis conocimientos. Es eso de, dejo de ser aprendiz y me vuelvo un maestro. Te vas a expandir, Arispe. Mirá vos, Arispe. Y en vos, o sea, en los virginianos, como Coquis, que está por ahí, archiconocido. No para de mirarte así, es muy atento, escuchando. Le subieron los seguidores porque el otro día vi que... Está tomando nota. Contanos en 30 segundos. En 30 segundos. En 30 segundos es que esta luna es hermosa. Recomendación. Fíjense en qué andaban el 12 de diciembre del 2023. Yo les recomiendo que vayan a las fotos. Viste que con las fotos uno más o menos sabe cuál era el tema de alrededor del 12 de diciembre del año pasado. ¿Y qué quiere decir? O sea, yo tengo el tema. Porque nosotros plantamos la intención en las lunas nuevas. Porque el 12 de diciembre fue la luna nueva. Era el día para plantar intenciones. Y ahora se revela con esta luna llena. Entonces, ese trabajo termina de iluminarse. Por ejemplo, para alguien que está estudiando muchísimo, bueno, de repente ahora se recibe. Si yo tenía un conflicto, porque también habla, esta luna también habla de papeles, de justicia divina. Así, es una frase increíble, pero justicia divina es lo que hace este Sagitario. Y te voy a decir algo más. Les voy a decir algo más. A ver. Júpiter es el regente, el que comanda, es el signo de Sagitario donde tenemos involucrada esta luna. Así que hay una energía de expansión increíble. Y hablando de eso, yo les quiero hacer un comentario. Largué las borras de café de nuevo. Eso te iba a decir. Yo decía, no vamos sin eso. Sí, porque los había dejado un poquito abandonados, entonces volví a las borras de café y bueno. ¿Y cómo hacemos para contactarte? Bueno, por mi Instagram, carofonseca15, y si no, al 098-127-630. Ahí tienen mi teléfono. Y ahí haces cita y le des la borrada al café y demás. Y ahí hacemos, sí, volvimos. Perfecto. Me encantó. Me parece bonito. Carofonseca15. Gracias. Carofonseca y la edad al final. Muy bien. Caro, un placer como siempre. Como siempre un placer. Yo me voy a quedar. Gracias.